Hoy quiero llorar, me duele a saber que tú, 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 ya no estarás aquí, a nadie más amaré, a nadie más que a ti, por eso, hoy quiero llorar. A nadie más amaré, a nadie más que a ti, por eso, hoy quiero llorar. A nadie más amaré, a nadie más amaré, a nadie más que a ti, por eso, hoy quiero llorar. A nadie más que a ti, por eso, hoy quiero llorar, me duele a saber que tú, 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 tú. Con este estilo, su salud, de la mujer, de esa mujer